Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Beck, soy artista visual, artista plástica, estudié ilustración, pero después de mi carrera me fui haciendo cada vez más grande, fui creciendo en formato hasta llegar a esto. Y me encanta hacer todo lo que tenga que ver con trabajo manual, hago escultura, hago pintura, hago foto, ilustración, diseño gráfico, un poco de todo, lo que se me vaya presentando. Colorida. Auténtico, ser auténtico. Pues que definitivamente no se den por vencidos y que si tienen un don artístico de cualquier disciplina artística, tienen el compromiso de hacerlo. Yo soy maestra de universidad y siempre se lo digo a mis alumnos que si tienes el don, tienes que hacerlo, o sea, no puedes no hacerlo. Y sí, sí es muy difícil vivir del arte y sí es muy difícil ir abriendo puertas, pero como todo en la vida, finalmente. El trabajo es trabajo y hay que echarle muchas ganas y trabajar muchísimo y poco a poco las cosas van saliendo. El caballo. Bueno, uno porque monto desde muy chiquita y me encanta, me encanta como ese, esa conexión que hay cuando tú te subes en el caballo porque está, de alguna forma estás completamente en control y de otra para nada porque finalmente tú estás encima de un animal y eso me encanta y porque se me hace un animal muy fuerte, muy temperamental, muy bonito, se me hace que estéticamente tiene una fuerza brutal y me gusta muchísimo el carácter de ese animal. Pues creo que soy bastante observadora, me gusta muchísimo, desde chiquita observo muchísimo y me gusta mucho como, por eso también pinto gente, porque me apasiona mucho ver a la gente y observar y ver cómo viven, qué hacen, cómo se mueven, qué gestos tienen, me interesa muchísimo eso, entonces creo que soy bastante observadora. Soy, a veces me cuesta mucho trabajo encontrar, marcar mis límites en cuanto a todo, en cuanto a trabajo, a fiesta, a, soy como muy masiva, entonces las cosas que hago las hago como, a veces con demasiado ímpetu y luego me andan topes contra la pared solita, pero bueno, creo que ese es un defecto que tengo. Ok, hola MyTrend, les mando un saludo muy cariñoso desde aquí, con mi mural atrás, que espero les guste, todavía no está terminado, pero bueno, ahí va, todavía le falta un poco.